¿Qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? El Nuevo Testamento distingue claramente a Jesús del Padre. Los apóstoles, por ejemplo, regularmente comenzaban sus epístolas orando por gracia y paz para sus lectores. Gracias y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. En segunda de Juan, versículo 3, Juan dice que gracia, misericordia y paz vienen de Dios el Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre. Ahí lo tenemos. Jesús no es el Padre, es el Hijo del Padre. Clarito. Dos veces en el Evangelio de Juan, Jesús dice que Él y su Padre son contados como dos testigos, dos testigos de la verdad, de lo que Jesús estaba diciendo. El Nuevo Testamento también expresa repetidamente que el Padre envió al Hijo, que el Padre ama al Hijo y que el Padre y el Hijo se conocen el uno al otro. Jesús también dejó en claro que Él no era el Espíritu Santo. Él habló del Espíritu Santo como otro consolador que vendría una vez que Él se fuera, que vendría una vez que Jesús se fuera. Y aún más, Jesús también dijo que Él enviaría al Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo viniera, Él no hablaría de sí mismo, sino que glorificaría a Jesús. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. Sin embargo, no obstante, Jesús es el Hijo. Él no es el Padre ni tampoco es el Espíritu Santo. Si usted necesita más información en el tema, puede llegar a nuestra página de internet, defensadelafe.org. Muchas gracias por su llamada. Gracias por ver el video.